¡Suscríbete al canal! Y aparte de dar más información del juego, un par de trailers y demás Han liberado una especie de prólogo demo del juego Que se llama Grace in the Dark Es esta chica pelirroja Grace Con la que jugaremos muy poco porque son 10 o 15 minutos de demo Y lo que tenemos que hacer es llevar una carta de un punto de la casa a otra Pero bueno, nos podemos hacer una idea de más o menos cómo va a ser el juego Un poco así, un poco submecánicas Aunque sí es verdad que en la demo no hay resolución de puzzles ni combates Es solamente para hacernos una idea de cómo va a lucir gráficamente el juego Y meternos en historia, ¿vale? Así que venga, vamos con Grace in the Dark Que es este demo prólogo de la reinvención de la saga Porque THQ Nordic, que son los que llevan el desarrollo del juego Han dicho que si funciona, pues la saga continuará con más entregas Son dos personajes en el juego para elegir Ya sabéis, están Edward Carvey, que le conocéis de otras entregas Pero no tiene nada que ver con este Edward Carvey que veremos aquí Y Emily Hardware que es la sobrina de Jeremy Que le veremos aquí además, precisamente le veremos ahora en Grace in the Dark Y luego está la pequeña Grace que no sé muy bien qué relación tiene Porque no dice si es miembro de la familia A ver, doy por hecho que será miembro de la familia Porque aparece ahí en la casa, pero no sé Bueno, veremos a ver qué pasa Nociones Bueno, tenemos Ajustar un poquito la cámara He visto un defecto de la cámara que no me gusta Lo comentaré un poquito más adelante del juego En control es muy sencillo Solamente nos movemos, interactuamos Y con el botón R2 hace como una especie de zoom la cámara Para examinar ciertos planos Por si queremos buscar alguna pista o algo Volúmenes Y aquí en pantalla tenemos dos modos Rendimiento o calidad Yo voy a jugar en rendimiento Ya sabéis, 60 fotogramas por encima de la resolución Así que bueno, ya visto esto Empezamos chicos ¡Suscríbete! 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 bueno chicos ya tenemos el control de greys la pequeña greys que todavía no sé muy bien qué pinta en esta historia vale pero bueno podría haberme salido mejor la verdad bueno tenemos durante la demo solamente podremos examinar las cosas que gana de pintar esto voy a ponerle un bigotazo como os decía el botón x para examinar ciertos objetos una caja de música vale a ver aquí hay una ventana no puedo ver nada atrás de ella vale más rollo dan las muñecas estas bueno ya sabéis que va a ser un survival horror clásico vale esta reinvención de alonín de dar y que hay ahí en el caricoche para cabezas a ver parece que había una llave ahí no no y bueno lo que decía que los botones de dos tenemos una especie de zoom pero es que prácticamente nos limita mucho la visión que ya de por sí veo que la cámara está muy pegada a crees espero que no juego se pueda ajustar porque esto aquí no hay manera de hacerlo vale y un timbre aquí que no sepa que vale bueno abrimos no hay mapa cuervo por ahí volando no hay mapa de momento no sé si la versión final lo habrá no desorden vale genial se veía como un bosque no en esta puerta un baño el grifo ya me la ha dado las manos bueno veis que en esta casa se cierran las puertas solas a ver casandra deberé tener más cuidado con sus medicinas pues sí no sé quién es casandra la bañera llena de agua bastante sucia por cierto venga bueno pues en este pasillo tenemos una dos a ver la bola del mundo esta que hemos visto aquí hay una llave me pide una llave vale no podemos correr solamente andar vamos a entrar aquí a ver oh goodness what are you up to jeremy i have to tell someone what is going on here i have to try you're not one of them are you please tell me crazy you're not a spy are you who's spy them the others all of them no you're too innocent i'm too innocent i need to get this letter to my niece she would understand just give it to the clerk mr waits and he'll post it no he could be in on it what if he won't post my letter then don't make it look like it's one of yours here let me do it miss emily hartwood the fan street new orleans you don't have the number not sure the postman's gonna find it without jeremy jeremy where did he go i just posted myself then well we have the card that jeremy le hace llegar a a su sobrina emily vale que es una de las protagonistas del juego que por cierto ya han dicho los los promadores que será el desarrollo del juego será estilo resident evil 2 me explico jugaremos con emily y veremos a edward en ciertos puntos de la aventura y demás pero solamente controlaremos al personaje que hayamos elegido es decir, cada personaje también tendrá ya vean las escaleras de entrada su propio recorrido ¿vale? y sus zonas exclusivas o sea que a este juego habrá que darle dos pasaditas chicos, ya os lo digo vaya, Cassandra estoy tocando tu máquina de escribir bueno, no sabemos quién es Cassandra ¿vale? y tampoco sabemos bueno, ¿creéis? ¿habéis visto que conoce a Jeremy? pero no ha dicho su parentesco, si tiene algo que ver con él bueno, tal caso, esta carta tiene que llegar hasta Emily así que hay que enviarla este era el baño, ¿no? si no recuerdo mal vale, aquí no hay nada que ver hemos conseguido la llave de las escaleras de la entrada o sea que doy por hecho que a ver bueno, suenan muchos crujidos y demás, que tenemos que ponerla ahí vale muy bien este es el vestíbulo, ¿no? que miedo ya digo el único pego que le veo sin ser gráficamente top porque no lo es pero bueno, luce bien ¿vale? es que la cámara está muy cerca del personaje yo espero que esto se pueda cambiar más adelante ahí va dice Jeremy ¿qué ha hecho? fijaros, ¿eh? se ve el polvo en el aire podemos pasar por aquí a ver, suena el reloj curioso reloj, ¿eh? seguro que tenía algo que ver en el juego final, ¿eh? no, seguimos sin poder entrar vale, a ver aquí podemos pasar eso sí a nivel de escenario de iluminación el juego está curraete, ¿eh? una selva en el vestíbulo de la casa en el hall joder qué mundo será ese bicho, tío una especie de hombre rana o algo así no sé, una cosa muy rara ¿eh? cuervos hay una jungla aquí vale, aquí en la barandilla podemos hacer algo vale, aquí hay que pulsar rápidamente el botón en círculo para pegarle una patada al oso y tirarlo contra el agua adiós venga, salta la carta que no se estropee que tiene que llegar que hay algo por debajo vale a duras penas hemos llegado aquí hay un bolso colgado no tiene nada una mesa una revista un periódico hay unas gafas una taza de té con unas galletas bueno ¿qué es eso? supongo que ese desastre no es nada comparado con el vestibulo ¿qué es ese ruido? una radio una radio antigua vale a ver, una puerta vaya señor Weitz cerra con llave vamos por aquí ¿también cerrar con llave? pues sí pues a ver parece que aquí podemos ver algo voy a ver es ¡Gracias! 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 Ya os dije que la demo era muy cortita Y era solamente este prólogo Para hacernos una idea de cómo empieza la historia Finalmente la carta ha llegado A Emily La dejamos ahí y alguien la llevaría hasta Emily Y bueno, aquí veis el aspecto De los personajes, de los protagonistas Tenemos a Emily a la izquierda Bueno, sí, puede ser que se dé un ligero aire ¿Vale? Respecto al original El que sí está cambiado totalmente es Edward Carby Que prácticamente parece a otra persona Pero bueno, recordemos que esto es una reinvención de la saga Van a empezar desde cero con esta entrega Si funciona bien, la saga continuará adelante Pues por mi parte decir que me gusta lo que veo Y lo traeré al canal el 25 de octubre Que es la fecha que han anunciado para su salida ¿Vale? Cerca de Halloween, por cierto Y nada más chicos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Hoy no habrá vídeo de Terrier Enderworld Nos lo dejamos ya para mañana Y nos seguimos viendo por el canal Como siempre os digo, ¿vale? Cuidaros un montón Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!